Y ya estamos de regreso y bueno, ya listos para los siguientes estrenos de esta semana que nos tiene preparado mi compañero Juan. Así es, esta semana también se estrena una película de tenis llamada Borg vs. McEnor, no sé si lo estoy pronunciando bien. McEnor, ¿no? McEnor. Vamos a ver el tráiler y ahorita comentamos acerca de esta película. No hay problemas especiales. El único que está entre Borg y ese álbum es tú. Y y Borg son tan diferentes como las dos personas podrían ser. ¿Es él en el backstage o algo? ¿Es él en el campo? ¿Es él en el campo? McEnor es el mayor talento, pero playing Borg es como ser hito por un sledgehammer. ¿Cómo responde a McEnor's comento de antes de la temporada que Borg the Machine will soon break down? Bueno, estamos viendo las imágenes ahí de esta película que es basada en una historia real de dos jugadores de tenis. Uno que ya es el veterano que lleva ya cuatro Wimbledon's ganados y está a punto, pues está, quiere ganar el quinto. Solo que por ahí viene una joven estrella que es interpretada por nada más y nada menos que Charles Leboeuf. ¿Quién fue por ahí? Tiene sus fans y muchos que lo odian. Pero yo considero que es un buen actor, la verdad, cuando se lo propone, hace buenos papeles. En este caso creo que lo hace bien. Lo que sale en la película, digo, tampoco se enfoca, ni él se enfoca más en el otro personaje. Y nada más que aquí también vemos la gran diferencia de personalidades. Mientras uno, el que va por su quinto copa, es una persona bastante seria, muy cerrada, muy fría, pero también muy caballerosa. Borg, que viene de Estados Unidos, es el rebelde de la cancha, que siempre se está peleando. Es el Cuauhtémoc blanco del tenis. Entonces, por ahí, pues está, todo el mundo odia al personaje de Charles Leboeuf como en la vida real. ¡Qué cruel! Y pues es que más en este deporte, que es un deporte más refinado. Y de hecho, pues ni abuches, todos siempre están callados cuando están los partidos. Acá no, se la pasan abuchando al poder de Borg. Pero se da una gran disputa entre ellos en esta película, en esta historia, y vemos cómo le afecta a cada uno. A cada uno, en realidad, son más parecidos de lo que se ve frente a las cámaras. Los dos están viviendo un momento bastante intenso. Uno, porque si pierdes el quinto título, te van a recordar por eso. No te van a recordar porque ganaste cuatro. Y el otro porque no pudo vencer a Macaron en su primer torneo. Entonces, está bastante interesante. Está bien hecha. Considero que está bien hecha la película. Por ahí, a lo mejor falta un poco de profundidad en ambos personajes. Como quieras, se enfocan un poco más en Macaron que en Borg. Pero está entretenida. Yo, a mí, no soy fan del tenis. Y como quiera, me hizo en momentos estar tensionado por lo que fuera a suceder. No sabía quién ganaba o quién perdía. No conocía mucho acerca de esta historia. Y me hizo interesarme. Entonces, esto siempre es un gran plus para este tipo de películas. De que agarres a un espectador que no tiene ni idea de lo que está viendo. Y lo hagas meterse. Ese interés en el mundo. Claro. ¿Cómo la calificas, Juan? Entonces, a esta yo la califico con... Ándale, puedes usar tres si quieres. Se piensa en Santos. Bueno, le voy a poner unas palomitas, unas palomitas. Muy bien. Pero está tirándole un poquito más. Ok. Palomitas más llenas. Perfecto. Esta película hace un par de semanas, si no es que la semana pasada, se estreñó en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Entonces, pues ya la tenemos aquí en... Bueno, la vamos a tener en las salas de cine este próximo viernes. Y bueno, rápidamente vamos a ver el tráiler de esta producción mexicana. Su nombre me gusta, pero me asusta. Y les comentamos de qué se trata esta película. Ya está en cartelera. Vete buscando una casita, mijo, que podamos ir viendo ya lo más pronto posible. Bien. Aquí está el depósito y la renta del mes en curso. Mijo, no seas maleducado con la muchacha. A él un año por adelantado. ¿Qué? Ok. Ahí está. Ahí. Y un poquito más. No seas risa, en serio. Te estoy hablando de sombrerudos con pistolas y con este tipo de cosas. Nos tienen miedo, mijo. Mucho miedo. ¿Leí? ¡No! ¡No! A ver. Si camina como pato. Si grasna como pato. Si nada como pato. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes de esta comedia mexicana. ¡Salud! Ese no fui yo, fue Jeff. Ese ruido extraño. Ese ruido extraño. Ese vomito interno que hizo. Aquí vemos... Que trae esta idea del típico choque cultural, ¿no? Donde vemos a una persona del norte con una persona del sur. Mucho estereotipo. Definitivamente. Es una película más caricaturesca. Entonces, llevan al extremo las personalidades de cada uno y sus distintos rasgos que tienen. Tenía una idea interesante. Bueno, no interesante, sino pudo haber sido un poco más llevada con un mejor guión y mejores actuaciones. Sin embargo, no creo que las tenga. De hecho, por ahí tiene muchos errores amateurs de producción. Yo creo que es la película con peor edición de sonido que he visto en mi vida. Donde de repente no se escucha el ruido ambiente. O sea, ni los pajaritos, ni nada. Simplemente lo que estamos... Los diálogos, ¿no? Los diálogos. Los diálogos. Y luego por ahí en una escena de un antro hasta se escucha que están grabados en lugares distintos cuando están hablando las personas. Ya. Entonces, tienen muchos problemas de este estilo. Las aceptaciones, pues, más... El del actor lo hace un poco bien. Pero los demás sí... Bueno, también Joaquín Cosio, obviamente. Es un gran actor, pero no sale mucho aquí. Los demás, pues, sí están muy equis. Y hasta se escucha como... Se ve como están esperando a que alguien acabe sus diálogos para que el otro siga. Entonces, le falta mucho en este tipo de cosas. Sí, como que muy ensayado, ¿no? Me tiraron como que las ganas que de verdad... Ah, como quiera, la sala le dio mucha risa. Muchas cosas que ustedes sí tienen sus momentos cómicos, pero sí se ve un poco amateur esta producción. Y ahora tu momento más difícil y por nuestra parte el más esperado. ¿Cómo la calificas? Yo a esta sí le doy una tacha, pero la verdad... Fueron muy buenas personas al concederme la entrevista. Es lo que te iba a decir, ya ni por qué te concedieron la entrevista. Y ahora apuñalándonos por la espalda con esa tacha. Perdón, perdón, pero tengo que... No, sí, qué bueno que seas honesto, que seas sincero a pesar de que, pues, los conociste. Pero son muy buenas personas, son muy lindos. Que no hablará de nosotros. Lo importante es que hay salud. Lo importante es que hay salud. Y bueno, chicos, ya es tiempo de finalizar este programa, pero antes les recordamos, por supuesto, que Canal 28 va a estar recolectando víveres para nuestros hermanos del centro y sur de la República. Pueden venir hoy, pueden venir mañana, pasado mañana. Lo importante es ayudar con lo que sea. Les recordamos, no hay ayuda pequeña. Y, pues, aquí vamos a estar en las instalaciones recibiendo con mucho gusto su ayuda para ayudar a nuestros hermanos. Por mi parte es todo, chicos. Muchísimas gracias por el programa del día de hoy. Sí, gracias a todos por sintonizarnos. Exactamente. Y, pues, nos vemos la siguiente semana con más cine, más estrenos y esperemos que mejores noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!